CAPÍTULO XIX LA NOCIÓN DEL DEBER JURÍDICO 134. El deber jurídico como consecuencia de derecho. En la sección 88 explicamos cómo la realización de los supuestos que estas normas jurídicas contienen, produce, de manera lógicamente necesaria, determinadas consecuencias de derecho, las cuales pueden consistir en el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y deberes. Se infiere de lo dicho que las formas esenciales de manifestación de tales consecuencias son el deber jurídico y el derecho subjetivo. Hemos hablado ya de la correlatividad de ambas nociones, a todo deber jurídico corresponde una facultad de la misma clase, y viceversa. La obligación que el vendedor tiene de entregar la cosa vendida, por ejemplo, es correlativa del derecho que corresponde al comprador de exigir la entrega. A pesar de que las nociones de deber y derecho poseen la misma importancia, los juristas, con muy raras excepciones, han descuidado por completo el análisis del primero de dichos. Conceptos, para dedicarse, casi exclusivamente, a investigar la esencia del segundo. Corresponde a Hegineck y Kelsen el mérito de haber combatido la deficiencia de que hablamos y señalado la necesidad de consagrar al deber jurídico un estudio especial, paralelamente a la discusión sobre el derecho como facultad normativa. Entre los autores que han abordado el tema, es posible descubrir dos tendencias fundamentales. Una de ellas está representada por las doctrinas que pretenden establecer una identificación entre deber jurídico y deber moral, la otra, por las que sostienen la independencia de ambas nociones. A continuación, consideraremos los dos puntos de vista, para indicar después cuál nos parece correcto. 135. El deber jurídico como obligación ética indirecta, tesis de Kant. Los juristas para quienes el deber jurídico no difiere esencialmente del moral se inspiran en la doctrina ética kantiana, mencionada ya por nosotros en diversas ocasiones. Lita legislación positiva, como conjunto de reglas de conducta emanadas de la voluntad del legislador, no puede, por sí misma, ser mirada como fuente de auténticos deberes, para que un precepto legal posea obligatoriedad. Es indispensable, de acuerdo con la fundamentación metafísica de las costumbres, que derive de la voluntad del sujeto que ha de cumplirlo y tenga, a la vez, valor universal. O, expresado en otro giro, para que una regla de acción me obligue, debe ser autónoma, es decir, tener su origen en mi voluntad. Si no deriva de ella, sino del albedrío ajeno, la regla es heterónoma y, por ende, no me obliga. Pero como el hombre puede, en uso de su autonomía, aceptar las órdenes del legislador, convencido de su validez. Unidad universal, la observancia de la ley llega de esta guisa a convertirse en contenido de un deber. Los súbditos, procediendo autónomamente, están capacitados para transformar los mandatos legales en normas verdaderas. Esto ocurre cuando les reconocen validez y se someten voluntariamente a ellos. Sólo que en este caso, el individuo, más que cumplir con el derecho, cumple con la moral o, más precisamente, acata la ley por razones morales. De aquí la distinción, trazada por Kant, entre obligaciones éticas directas e indirectas. La jurídica resulta, de acuerdo con la tesis que examinamos, una obligación ética indirecta. 136. Tesis de Laun. En la presente sección expondremos la teoría del antiguo rector de la Universidad de Hamburgo contenida en el discurso rectoral titulado Moral y Derecho, que aquel pronunció el 10 de noviembre de 1924. La disertación de que hablamos constituye una fina crítica de las especulaciones kelsenianas y uno de los más apasionados alegatos contra la tesis de la heteronomía de lo jurídico. Mientras Kelsen coloca una aureola sobre la cabeza del legislador, la aún no sienta en el banquillo de los acusados y convierte en juez al súbdito. Los particulares y la ciencia del derecho no son los esclavos del autor de la ley, sino sus jueces, quienes aún en el caso de que tengan que doblegarse ante la fuerza externa, son los llamados a resolver a cada momento nuevamente si aquello que les ha ordenado dicha fuerza es bueno, es decir, moral y jurídico a la vez. Tradicionalmente, dice Laun, se ha sostenido que el orden positivo es un conjunto de normas heterónomas. La heteronomía. El derecho se hace consistir en que los preceptos jurídicos no derivan de la voluntad de los sujetos que han de cumplirlos, sino de la de un sujeto distinto, a quien se llama legislador. Más si se acepta la tesis kantiana según la cual de los hechos no es lícito desprender conclusiones normativas, tendrá que admitirse que una voluntad ajena, en este caso la del autor de la ley, no puede obligarnos. En realidad, sigue diciendo el famoso jurista, no es correcto hablar de normas heterónomas. Gramaticalmente nada impide expresar de manera imperativa la voluntad de un individuo en relación con el comportamiento de otro. Pero el hecho de que el primero quiera algo y lo ordene al segundo, no demuestra que éste tenga la obligación de obedecer. Un imperativo en sentido lingüístico es o heterónomo, en cuyo caso no puede expresar un deber, o expresa un deber, pero entonces no puede ser heterónomo. Si tratamos de traducir este pensamiento de los filósofos al lenguaje cotidiano, podremos decir aproximada. Mente lo que sigue, una frase que me ordena algo. Es la expresión de una voluntad ajena, caso en el cual no me puede obligar, o me obliga, pero entonces no puede ser la expresión de una voluntad ajena. De aquí se infiere que, si hay normas jurídicas auténticas, tendrán que ser, necesariamente, autónomas. Sólo que el orden positivo, como tal, es un complejo de exigencias emanadas de los que tienen el poder. Aun cuando tales exigencias sean formuladas como verdaderas normas, sólo constituyen inicios enunciativos que establecen en qué condiciones habrán de aplicarse determinadas penas a quienes no acaten los mandamientos de la autoridad. El llamado derecho positivo es, en consecuencia, una congerie de enunciaciones sobre la aplicación condicionada del poder del más fuerte. Es poder, pura y simplemente. No encierra ningún deber, ninguna obligación. Si nos obstinamos en considerar el orden jurídico como sistema de preceptos heterónomos, llegaremos fatalmente a la conclusión de que entre los hombres rige el mismo derecho que entre los animales, el más fuerte devora a su gusto al más débil. Mientras no se lo impida a alguien más fuerte todavía, sin violar con ello ningún, deber, ni cometer tampoco una, injusticia. La palabra, derecho, resulta entonces superflua. No hablamos, verbigracia, del, derecho, del lobo de destrozar a la oveja. Por tal razón sería más exacto no hablar nunca del, derecho del más fuerte o del vencedor, sino del poder del más fuerte y, en consecuencia, preferible sería también no hablar del derecho positivo, sino del poder positivo, caso en el cual podría perfectamente suprimirse la palabra positivo. No. Podemos negar, sin embargo, que en la mayoría de los individuos existe el sentimiento del deber, ni desconocer que los preceptos del derecho son generalmente acatados de manera espontánea. El cumplimiento del orden jurídico no descansa, ni puede descansar exclusivamente, en el temor a las sanciones. Si aquel sentimiento no existiese, no podría la fuerza por sí sola imponer los preceptos que integran ese orden. El verdadero derecho no es heterónomo, sino autónomo. Para que una conducta constituya la realización de un deber jurídico, la norma que lo establece ha de derivar de la voluntad del obligado. Cuando el sujeto convierte en máxima de sus actos determinada regla, convencido de su validez universal, sí puede hablarse de un auténtico deber jurídico. Con gran frecuencia, los particulares acatan voluntariamente, sin pensar siquiera en las sanciones y castigos, los preceptos que el legislador formula. Y, al acatarlos, seguros de que expresan un deber, transforman la exigencia ajena, que como tal no puede obligarles, en norma autónoma, es, de decir, en verdadero derecho. Pero el reconocimiento de la obligatoriedad de una disposición legislativa, por parte de los destinatarios, debe existir en cada caso de aplicación concreta. No puede tratarse, por consiguiente, de un reconocimiento general o aceptación en blanco, como dice Radbruch. Semejante aceptación traducirse en una obediencia ciega, sin significación normativa. Se requiere, además, que el sujeto sólo convierta en normas de conducta reglas que valgan de manera objetiva, o sea, principios dotados de validez universal. Un mero deseo subjetivo, un querer arbitrario, no pueden ser fuente de obligaciones. De lo expuesto se desprende que sólo existe un deber. Derecho y moral, concebidos ambos como un deber, en oposición al acontecer, son una y la misma cosa. Son la totalidad de las vivencias del deber, el deber concebido unitariamente. Tal unidad no queda destruida por los llamados conflictos entre derecho y moral, porque, o se trata de oposiciones entre un deber auténtico y una necesidad impuesta por la fuerza, o de una pugna entre dos deberes de la misma índole. Ahora bien, en el primer caso no es el derecho el que entra en lucha con la moral, sino un poder arbitrario. En el segundo, el deber se opone al deber. Pero nada nos autoriza para afirmar que de un lado se halle precisamente el derecho, y del otro la moral. En realidad, los conflictos entre deber y deber no difieren de los que en la actualidad consideramos como conflictos internos de la moral o conflictos morales. Estos son resueltos por el legislador que los ha creado, es decir, por el mismo individuo. Él es el único capaz de resolver dentro de su conciencia, qué valor, qué deber, qué obligación merecen preferencia. Por tanto, tampoco en esta hipótesis se pone en duda la unidad de moral y derecho. 137. Critica de la tesis kantiana de la autonomía de la voluntad, Nicola Hartmann, La doctrina que acabamos de exponer es una aplicación, al campo del derecho, de las ideas desarrolladas por Kant en su fundamentación de la metafísica de las costumbres. Queremos referirnos, especialmente, a la famosa teoría de la autonomía de la voluntad. De acuerdo con esta tesis, una conducta sólo es moralmente valiosa cuando la máxima que la rige no deriva de una voluntad ajena, sino del mismo obligado. Recibir la ley del exterior, aceptar su autoridad, sería heteronomía. Un precepto moral debe ser. Según Kant, la propia ley de la voluntad, la expresión de su verdadera tendencia. La razón práctica ha de ser autónoma, debe darse a sí misma sus máximas. La esencia metafísica de la voluntad estriba cabalmente en esta autolegislación. De acuerdo con la interpretación kantiana, resulta invertida la relación entre deber y querer. El deber no determina ya a la voluntad, sino que ésta es la que determina al deber. El deber, lo objetivo, se revela ahora como lo subordinado. Es simplemente la expresión de la ley, la objetividad del querer puro. Nos encontramos frente a una reducción de lo valioso a otra cosa, que le es extraña, lo valioso es explicado por el filósofo de Koenigberg en función de algo que no es un valor. Y aquí, como en el eudemonismo, el principio de explicación es también una tendencia interior del sujeto. Nadie dejará de percibir, sin embargo, la profunda diferencia que hay. Entre las dos posiciones, en el primer caso, HL explicación se basa en una tendencia natural e impulsiva, en el segundo, en una tendencia racional y metafísica. Pero, en principio, las dos explicaciones se hallan en el mismo plano. Ambas reducen algo que es objetivo, que existe en sí, a lo subjetivo. La tesis del subjetivismo trascendental hace imposible la libertad, y revela que la doctrina kantiana de la autonomía es falsa. Para el filósofo de Koenigberg sólo es buena sin restricción la voluntad que obra no únicamente conforme al deber, sino también por deber. De aquí se infiere que la voluntad pura sólo puede obrar por deber. Si obrase por motivos diferentes, ya no sería voluntad pura, lino querer empírico. Ahora bien, una voluntad que obra exclusivamente por deber, no es libre, ya que no puede apartarse de aquel. Y, si no es libre, tampoco es buena, pues sin libertad no hay moralidad. Al lado del querer puro admite Kant una voluntad empírica, la cual sí puede obedecer a otros motivos de determinación. Resulta entonces que la empírica es la única libre y, por ende, que sólo ella puede ser moral o inmoral. No es exacto, en consecuencia, que sólo el querer puro sea bueno sin restricción. El querer puro del filósofo alemán no es bueno ni malo, es amoral. El subjetivismo trascendental no lleva a la ética a esa libertad de la voluntad para probar la cual fue introducido. Lo que resulta imprescindible para la libertad de la voluntad es, cabalmente, no la autonomía o imposición del principio por ella misma, sino su distancia del principio, su movilidad frente a éste, el campo de acción del pro y el contra ante la norma. Y es evidente que esta condición de distancia únicamente se da cuando el principio de la acción posee otro origen, esto es, cuando no está engarzado en el sujeto. 9. Si de acuerdo con las premisas sentadas por Kant sólo es libre el querer empírico, y éste debe, en todo caso, obrar de acuerdo con el imperativo categórico, aunque del acto no siempre. Suceda tal cosa, habrá que admitir que, relativamente a la voluntad libre, dicho imperativo, es heterónomo. Es heterónomo porque no constituye la expresión del querer libre, sino un principio objetivamente válido, al que debe ceñirse la actividad del hombre. Aún cuando se proceda contrariamente a las exigencias de la razón pura práctica, la ley moral subsiste como el principio a que debe sujetarse siempre la conducta. Resulta imposible, por tanto, considerar que la moral es autónoma, pues aún cuando se acepte que el sujeto se da a sí mismo su ley, no puede admitirse que la buena voluntad, que obra solamente por deber, esté facultada para ir en contra de lo que aquella máxima exige. Las mismas palabras de Kant demuestran la necesidad de reconocer al deber validez absoluta independientemente de la voluntad del obligado. La buena voluntad es la que obra no sólo conformemente al deber, sino también por deber. Esta frase sólo conviene al querer empírico, pues supone que la voluntad que obra conformemente al deber, está en la posibilidad de no obrar por deber. Después de mencionar varios casos de acciones realizadas conformemente al deber, más no por deber, concluye el filósofo que carecen de significación ética. Y esto equivale a sostener la objetividad de los valores frente a la voluntad del sujeto, y demuestra la heteronomía de la legislación moral. 138. Critica de la tesis de Laun, lo que de la moral se dice vale también para el derecho. La validez de las normas jurídicas no depende de la voluntad de los obligados, pues si por voluntad se entiende el querer empírico, tendrá que aceptarse que este es un mero hecho, y no sirve, por tanto, para justificar ninguna obligación. Y si al hablar de la voluntad de los particulares quiere hacerse referencia a ese impulso metafísico que Kant denominó el querer puro, se incurre en las contradicciones antes señaladas y se llega, en último análisis, a la conclusión de que las exigencias de la razón práctica valen incondicionalmente para el querer empírico, y representan frente a él una legislación heterónoma. Laun tiene razón al decir que del hecho de que un legislador me ordene algo no se sigue que esté yo obligado a obedecer. Pero el argumento en que descansa su acerto vale también contra la tesis del antiguo rector de la Universidad de Hamburgo. Del hecho de que yo considere que debo hacer algo, no se desprende, de manera necesaria, que deba yo hacerlo. Lo que debo hacer, para constituir una verdadera obligación, a detener carácter incondicionado, valer aún en contra de mi voluntad. Fili es una de dos, o no puedo dejar de hacer lo que debo y quiero, y entonces mi actitud no tiene ningún sentido moral, o puedo dejar de hacerlo, aunque deba hacerlo en todo caso, y entonces la regla no encuentra en mi albedrío el fundamento de su obligatoriedad, sino en un valor objetivo, independiente de mi querer. La ley que yo respeto y acato, aún en contra de mis intereses personales, puede ser mala o injusta. La legislación autónoma sería objetivamente válida únicamente en la hipótesis de que el legislador fuese infalible. Pero el autolegislador que nos pinta el filósofo de la fundamentación metafísica de las costumbres no es el hombre real, sino un ente abstracto, dotado de divina omnisapiencia. Una acción no es justa por haber sido cumplida en acatamiento a una ley que el sujeto se ha dado a sí mismo, ni es justa tampoco por el hecho de encontrarse en consonancia con una máxima universal. El imperativo categórico es una ficción de carácter psicológico, como lo han demostrado con abundancia de razones Benecke, Franz Brantano y Max Schiller. 139. Tesis de Kelsen. Partiendo también de uno de los pensamientos fundamentales de la ética kantiana, sostiene Kelsen que la reducción del concepto jurídico de obligación a de deber moral, constituye un error superlativo deber moral, arguye, es autónomo por esencia, el jurídico es heterónomo. La norma que estatuye el segundo puede, al ser violada, aplicarse al caso concreto individual, posibilidad que no existe en el ámbito de la ética. Un hombre está obligado a una determinada conducta en tanto que el comportamiento antitético de la misma se haya determinado en la norma de derecho como la condición de un acto de coerción constitutivo de la consecuencia jurídica. El deber jurídico no es una vinculación psíquica real, sino jurídica. Esto lo comprueba el hecho de que la existencia del deber jurídico es en todo independiente de que en cada caso concreto exista o no un vínculo psíquico en aquella dirección en que radica la conducta constitutiva del contenido, del deber. Según el conocimiento jurídico, la validez del juicio en virtud del cual se está jurídicamente obligado a una determinada conducta es independiente del hecho de que el hombre cuya conducta constituye el contenido del deber se sienta o no vinculado, y aun de que tenga o deje de tener la menor idea de su obligación. El deber jurídico subjetivo revela un carácter enteramente objetivo. Pero si respecto de este hecho nos limitamos a advertir la vinculación psíquica media de las normas jurídicas, entonces no es ya el problema del deber jurídico, sino la eficacia de las representaciones psíquicas de las normas lo que está en cuestión. No es en este dominio psicológico, sino en el reino normativo del derecho, donde ha de determinarse el concepto del deber como concepto jurídico. Precisamente en él, en esta forma manifestativa del derecho subjetivo, se comprueba que la distinción de derecho objetivo y subjetivo tiene que convertirse de transistemática, antítesis de dos sistemas contrapuestos. En intrasistemática, antítesis de dos contenidos del mismo sistema, si ha de subsistir de algún modo. Este es el caso cuando se plantea dicha antítesis como la relación de una norma general abstracta y una norma reguladora de una conducta individual concreta, ateniéndose a la idea de que también el derecho subjetivo es derecho, es decir, norma jurídica. El deber jurídico y la facultad son la norma jurídica concreta, individual, con referencia a dos distintos contenidos o hechos por ella regulados. 13. Al hablar del deber jurídico, Kelsen comete un error semejante al que anteriormente señalamos en relación con su doctrina del derecho subjetivo. Es decir, confunde el deber derivado de la norma con la norma misma. Además, defiende una doctrina errónea sobre las nociones de heteronomía y autonomía. Como ya hemos hecho la crítica de este aspecto de la tesis, creemos inútil repetir lo dicho. 140. Doctrina de Gustavo Radbrusil Según Radbrusil el deber moral difiere del jurídico en que el primero es inexigible, en tanto que el segundo se caracteriza por su exigibilidad o, como dice elegantemente el citado jurista, la obligación moral es deber, pura y simplemente, la jurídica no sólo deber, sino deuda. Frente al obligado por la norma moral no hay otra persona que pueda exigirle el cumplimiento, frente al obligado por una norma jurídica, en cambio, existe un pretensor. De aquí la correlatividad de las nociones de deber jurídico y derecho subjetivo. Hablando rigurosamente, la bilateralidad a que alude el autor alemán, más que atributo de cada norma de derecho, lo es de la regulación jurídica, concebida como conexión de dos juicios normativos, recíprocamente fundados, uno atributivo y otro imperativo. Si el imperativo estatuye que la persona que descubra un tesoro en terreno ajeno tiene el deber de entregar la mitad al dueño del predio, el atributivo habrá de referirse al otro aspecto del mismo vínculo y se expresará de ésta manera. El dueño del predio tiene el derecho de exigir del descubridor la mitad del tesoro hallado por éste en dicho predio. Por regla general, sólo se expresa uno de los juicios, si, bien, nada excluye la posibilidad de que ambos se encuentren legislativamente formulados. Si el explícito alude al aspecto activo, el implícito se refiere al aspecto pasivo, si, por el contrario, el explícito se haya referido al pasivo, el implícito tiene que aludir al otro término de la relación. La referencia a cada uno de los sujetos cuya conducta se regula implica una referencia correlativa al otro, puesto que el imponer a uno un deber supone el otorgar, al otro, el derecho de exigir el cumplimiento, del mismo modo que el atribuir a uno un derecho implica el imponer a otro, u otros, el deber de observar la conducta exigida para la satisfacción de las facultades del pretensor. 141. Conexiones esenciales de carácter formal entre deber jurídico y derecho subjetivo. Ontología formal del derecho y lógica jurídica. El análisis de las conexiones esenciales de índole formal entre deber jurídico y derecho subjetivo revela cómo toda obligación restringe la libertad jurídica del obligado. Cuando un deber jurídico nace a cargo de un sujeto, éste pierde, al mismo tiempo, ya el derecho de omitir lo que se le ordena, ya el de hacer lo que se le prohíbe. En relación con la conducta objeto de una prohibición o de un mandato, el obligado no es, ni puede ser, jurídicamente libre. Si aquella está prohibida, el sujeto del deber puede lícitamente omitirla, más no ejecutarla, si está ordenada, se le permite ejecutarla, pero no omitirla. Lo que llamamos deber jurídico es, por tanto, la restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad, concedida a otra a otras, de exigir de la primera cierta conducta, positiva o negativa. Expresado en otro giro, tenemos el deber de hacer, o de omitir algo, si carecemos del derecho de optar entre hacerlo y omitirlo. Cuando se nos ordena una acción, el deber jurídico es fundante del derecho de ejecutar la conducta obligatoria. Cuando se nos prohíbe un cierto acto, el deber es fundante del derecho a la omisión de la conducta ilícita.